La energía del presente y del futuro la generamos juntos. Energías que mueven los sueños y el progreso de la gente. Cuidar del planeta, proteger el hábitat y los recursos naturales es fundamental. Por eso, aceleramos el cambio hacia energías nobles y limpias en beneficio del país. Nuestros colaboradores impulsan la transformación de las energías. Y ser reconocidos como una de las mejores empresas para trabajar nos llena de orgullo. AES Dominicana, acelerando el futuro de la energía juntos. Cada tasa trae con ella el sabor de los mejores deseos. Deseos que se va multiplicando durante el día y nos salen hasta en la taza. Esa taza que nos transmite con su aroma y sabor la buena onda que nos mueve siempre con una sonrisa. Y que llevamos con nosotros en todo momento. Por eso es que a cada taza de café Santo Domingo, siempre le sale ese sabor a lo mejor de lo nuestro. En IDOPRIL, velamos por que los derechos de seguridad laboral de los trabajadores sean respetados a través de la Ley 397-19, beneficiando así a más de 2 millones de empleados en el sector público y privado. IDOPRIL, salud y seguridad laboral, responsabilidad de todos. Para más información, accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do El Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones ejecuta más de 200 proyectos en 22 provincias del país a un costo superior a los 19 mil billones de pesos con fondos del Banco Interamericano de Desarrollo BID y que se llevan a cabo a través de la unidad ejecutora de proyectos financiados con recursos externos. Cerca de 2 mil kilómetros de construcción de carreteras, rehabilitación de caminos vecinales y mantenimiento vial han tenido lugar mediante esta vía en la gestión del ministro de Litne Ascensión, Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones, cercano a la gente. Soy ama de casa y la salud de mi familia la confío al mercado. Soy productor de vegetales y lo vendo en el Merca. Soy colmadero y compro mercancía en el Merca. Soy vendedor y todos mis productos los compro en el Merca. Yo soy Che y todos los productos que uso los compro aquí en el Merca. Merca Santo Domingo, Seguridad Alimentaria. Hemos dado tantos pasos Hemos hecho sueños realidad En cada esquina de esta piel ¡Me voy con Nueva York! Se descompa la felicidad En cada esquina de esta bella tierra La solidaridad es nuestro aliento Tendiendo la mano, construyendo nuestros sueños En Panreservas ponemos el corazón en el crecimiento de nuestra gente Comprometidos en todo momento y ocasión En ser el banco de todos los dominicanos ¿Tú sabes cuál es el lado rica de la vida? Tú ahora mismo Es disfrutar de todito lo que cocinas Hasta con los ojos Y cuando lo echas Sale todo del empaque Para que aproveches hasta el último granito ¡Wow! ¡Qué granos! ¡Se acabó la ablandadera! He podido resolver rápido tus comidas Porque esta cajita está hecha para que tú inventes en la cocina Sin complicaciones Es tan seguro que hasta los chiquitos podrán ayudar Y para rematar Viene con más producto Menos líquido Y mantiene ese saborcito único Que solo rica sabe dar Haz fácil tu cocina Con sus nuevos productos de maíz Garbanzos y habichuelas en Tetra Pak Búscalos en tu punto de venta más cercano Porque la vida es rica Y ahora la cocina también Y ahora El bateador se prepara Con dos ojos Hola Hola, me habla el señor González Ajá Le llamamos porque usted es un cliente preferencial Y queremos ofrecerle nuestra tarjeta Google La cual tiene infinitos beneficios Entre ellos descuentos Sí Salones de belleza Farmacias Y acumula puntos para viajar al extranjero Incluso a la luna Hay mejores formas de evitar llamadas no deseadas A través de la aplicación de ProUsuario Ahora puedes solicitar que te excluyan De los listados de marketing De las entidades financieras Descarga la app En Google Play y App Store Solo tiene que indicarme Donde le enviamos el plástico de su tarjeta No me diga Todo al mejor precio siempre Televisor LED Black Pro 32 pulgadas HD Smart 7995 Televisor LED Aigua 40 pulgadas Full HD Smart 13995 Televisor LED Black Pro 43 pulgadas Full HD Smart 14995 La Salama La Supertienda En estos 58 años Hemos sido el impulso que mueve el comercio Favoreciendo la inversión extranjera Y brindando oportunidades para nuestra gente Hemos sembrado la semilla que nos permite cosechar Y exportar nuestra alegría y sonrisas Propias de lo hecho en RD 58 años siendo el apoyo incondicional De las industrias Forjadores del comercio E impulsadores de la MIPIMES Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES Y estamos junto a ti La energía del presente y del futuro La generamos juntos Energías que mueven los sueños Y el progreso de la gente Cuidar del planeta Proteger el hábitat Y los recursos naturales Es fundamental Por eso Aceleramos el cambio Hacia energías nobles y limpias En beneficio del país Nuestros colaboradores Impulsan la transformación de las energías Y ser reconocidos Como una de las mejores empresas para trabajar Nos llena de orgullo AES Dominicana Acelerando el futuro de la energía Juntos Si de algo saben las abejas Es de flores Hay de todo tipo Y para todos los momentos Lo importante no es solo su color Tamaño O forma Sino Lo que hace sentir cada una Y para esos sentimientos trabajan Igual que el Banco Central Que trabaja para hacer florecer la economía Y que sientas estabilidad Para ese sentimiento de crecimiento y desarrollo Para que la primavera llegue a todos los sectores Y los planes de muchos Den grandes frutos Banco Central de la República Dominicana Trabajando por una estabilidad Que se siente Buenas tardes Vamos a decir técnicos Señores Buen provecho Como siempre Agradecido por la sintonía Bueno Vamos a iniciar el programa Con una información Que salió ayer Del presidente del PRM Donde Que habían dos propuestas En torno a la reducción Que el presidente de la República Sometió al Congreso Nacional Los congresistas Planteaban Disminuirlo a 270 Es decir Una disminución de 20 escaños Y El partido Pues quería llevarlo a 160 Pero finalmente Ya se acordó eliminar el 20 curules Ese es un 50% Como dice la La nota ahí De lo que planteó el presidente Pero yo creo que 190 Como que A mi me parecía Mucho Pero 170 Creo que es El número Ideal Porque tampoco podemos estar quitando La representación Porque a veces aquí Algunos comunicadores Parte de la sociedad civil Algunos ciudadanos No hemos querido entender Que la democracia Tiene un precio Vivir en democracia Tiene un precio Y nosotros no queremos Varnos en el espejo De Venezuela Ni de Nicaragua Ni ninguno de esos países Entonces Es un precio Que la sociedad Tiene que pagar Para mantener Esta democracia Imperfecta Porque no vamos a decir Que es perfecta Es imperfecta Pero no obstante Sigue siendo una democracia Que nos permite a nosotros Pues expresarnos Decir lo que queremos Siempre y cuando Esté dentro de un marco De decencia Y de la verdad Pero también Nos permite Asesar A diferentes instrumentos Que las dictaduras Pues no te lo permiten Entonces Hay un precio Que pagar Yo si creo Y ahora se está hablando También De eliminar Creo que no lo van a hacer Porque los partidos Minoritarios Ahí juegan un papel Importante Que es Los diputados Del Parlacén Yo todavía no sé Que hace el Parlacén Porque la verdad Es que uno Uno Ha visto como Poca O hemos disfrutado De muy pocas cosas O beneficios Que salgan Del Parlamento Latinoamericano Pero Sigue siendo Una fuente De empleo Y también Una Vamos a decir Fuente de participación Del país En un órgano Latinoamericano Eso es lo único Es el único aporte Que yo veo Que le hace A la República Dominicana Pero Hay gente Que están planteando Eliminarlo No creo que se vayan A eliminar Igual que De los Ultramar Lo que uno Se plantea Con Los diputados De Ultramar Es que Si Si vemos Las estadísticas De las elecciones Pasadas Pues prácticamente Fueron electos Con un 14 Y un 12 Por ciento Eso Eso no es una Representatividad Entonces O la gente Simplemente Se inscribe Se empadrona Y no vota No veo Porque uno Iba a empadronarse Cogerle esa lucha Para después no votar Pero bien Salieron así Tampoco He visto Los frutos De Esos Representantes De la comunidad En el exterior Tampoco He visto Esos frutos Porque finalmente Esos frutos Nada más se ven Si un gobierno Y yo creo Que el presidente Abinader Ha dado paso En esa dirección Quiere hacer O tener Algunas facilidades Para el que vive En el exterior Pero Creo que tampoco Lo van a quitar Igual que Los cinco diputados Nacionales Probablemente Se queden Porque eso es Una conquista De Los partidos Minoritarios Como no tienen Posibilidad De ganar Un diputado Porque hay que sacar Una gran cantidad De votos Para Y más En este sistema Que tenemos Que es un sistema De voto Preferencial Y el método De Holmes Es muy difícil De un partido Pequeño Sacar Un diputado Aunque vaya Aliado A una fuerza Mayoritaria Tienen Esa demarcación Que sacar Votos Que No lo tiene Sencillamente No lo tiene Entonces El voto El diputado Nacional Le da la posibilidad Del partido De si saca Más de un 1% A nivel A nivel Congresual Como le pasó Al PRD Que no sacó El 1% A nivel Presidencial Pero a nivel Congresual Sacó Un 2% Y por eso Tiene un diputado Nacional Hoy Y así También El partido El partido Cívico Renovador Es decir Esos escaños Son precisamente Para eso Y es importante Que la minoría También Tengan un espacio En el Congreso Entonces yo creo Que Esos 5 diputados Hay que dejarlo Lo que yo no estaba Muy de acuerdo Era en aumentarlo A 20 Porque entonces Lo que iba a pasar Era que los partidos Grandes Iban a tomar La gran mayoría Entonces Qué bien Creo que Las cosas Están cogiendo O están tomando Su lugar Y ojalá Esta reforma Pues Se agilice Porque vienen Otras reformas Viene la reforma Del Estado Pienso que El presidente De la república Aunque se ha hablado De una gran cantidad De dinero Que se va a ahorrar Yo creo que Lo más importante De esta iniciativa Es organizar El Estado Hacerlo más ágil Más pequeño Más funcional Yo creo que Ese es el legado Que el presidente De la república Quiere Esa impronta Dejarla Dejársela Al país Porque Si nos trasladamos A los años 96 Que se Vinieron una Serie de reformas En ese sentido De eliminar Instituciones Que mucha gente No estuvo de acuerdo Yo nunca estaré De acuerdo Con medidas Que quiten empleo Pero bien El gobierno Entendía en ese momento Que era necesario Y eliminaron Y eliminaron Una serie De instituciones El problema Fue Que después Que retornaron En el 2004 Entonces crearon Una serie De instituciones Duplicaron Bueno Cuando se Se unificó El Intran Unificaron 11 instituciones Así Que prácticamente El gobierno Se salió De control Las instituciones Y por eso Esta reforma Que lo que pretende Es eliminar Todas aquellas instituciones Que se crearon Se duplicaron Simplemente Para que El partido Del gobierno Tuviese espacio Para los dirigentes Porque probablemente Rendía la misma función Que otra institución Con raras excepciones ¿Verdad? Entonces Eso según Lo que se ha publicado Significa Un ahorro De Doscientos y pico De empleados Que estaban En esos consejos Y esas Instituciones Que se van a eliminar Que no van a ser Funcionadas Porque una cosa es La función Y otra cosa es La eliminación Por ejemplo El Secretariado técnico Era que se llamaba Y ahora El Ministerio de Economía Y Planificación Pues pasa Hacienda Y será El Ministerio de Hacienda Y Economía Algo es lógico Porque debe haber Un solo ministerio Que se encargue De manejar La política Económica Financiera Del Estado Igual que El Secretariado Administrativo Eso va a caer Ahora En 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 el Ministro De la Presidencia O el Ministro Administrativo Ahora va a ser Esas funciones Van a pasar Al Ministro De la Presidencia Y el Administrativo Va a ser Un Secretariado Es decir Un Secretario Administrativo Entonces yo creo Que eso Lo que el Presidente Está tratando De lograr Es precisamente Lo que decíamos En el introito Que es Hacer un gobierno Más ágil Más funcional Que haya Menos Burocracia Si no tuve De acuerdo Con un planteamiento Perdón Que se hizo En principio Pero que Se ha dejado A un lado Que era Funcional Impuestos Internos Con Con aduana Ahí yo no le vi Mucho sentido Eso salió Pero Pero nunca Vino Nunca fue planteado Por el Presidente Sino algunos Comunicadores Pero eso No tiene mucho sentido Porque una cosa Es los impuestos De un país Aunque Los dos cobran impuestos Pero una cosa Es el tributo De un país Y otra cosa Es la aduana Aunque la aduana También es un tributo Pero la aduana Tiene que ver Con Con la Con la actividad De importación Y exportación Del país Y ahí es que cobra Su tributo E impuestos internos Lo cobra a través De la participación Directa Y indirecta De los ciudadanos Entonces no tuve Muy de acuerdo Con ese planteamiento Pero Vamos a esperar Que va a pasar Ya el Presidente Anunció Que en las próximas Semanas Se va a conocer La reforma Fiscal Ha habido Muchas Muchas opiniones En torno A esta reforma Pero todavía No se sabe Realmente Los detalles De la reforma Hay que esperar Para uno poder opinar Si lo que Ha salido Y el Banco Mundial Así Lo planteó El Fondo Monetario Lo planteó Y es que Los incentivos Que tenemos años Hay incentivos De cuando va a la E Esos incentivos Hay que revisarlos Yo no soy economista Pero Pienso que eso Se va a hacer gradual Porque tampoco Tú puedes De la noche a la mañana Llevar un sector La quiebra Entonces Esa es otra dinámica En que hay que manejarla Pero de que hay que quitar Es un incentivo Hay que quitarlo Porque aquí hay gente Que se están beneficiando De Algunas de esas excepciones Que realmente No lo necesitan Y que yo no sé Por qué se le dio Precisamente A A esas empresas Que tienen algunas Porque yo entiendo Por ejemplo Ahora en Pedernales Que tú le des facilidad A los empresarios Que quieran invertir En Pedernales Porque queremos Desarrollar Un polo turístico nuevo Queremos llevar Prosperidad Al sur profundo Queremos llevar Prosperidad A esa parte Del país Ahí se justifica Que se le dé Algunas facilidades A los inversionistas Que se van a arriesgar Porque es un surriesgo Porque así como Puede tener éxito También puede fracasar Ahí hay que incentivar A A los empresarios Para que vayan a invertir Pero en Punta Cana Que ya es un destino Mundialmente Conocido Y que tienen años Recibiendo esos beneficios No, ya el este Hay que empezar A desmontar Esos beneficios Igual que el combustible Eso hay que empezar A desmontarlo Es decir Ya cada quien Tiene que pagar Su Su cuota De sacrificio Tiene que ponerlo Y una cosa Que tienen Algunos empresarios No todos Que he visto En los últimos En las últimas semanas Sin ninguna justificación Simplemente por el hecho De que se ha venido Anunciando Una reforma Ya usted ve Aumento en los precios Y como aquí No tenemos control De precios Porque aquí estamos Estamos expuestos Al libre mercado Así a la oferta Y la demanda Pero Esa especulación De una forma u otra El gobierno Tiene que buscarle Una salida Porque no se justifica Que en el campo Los productores Vengan su producto A un precio Y se dupliquen Para llegar A la capital O llegar A los mercados De las grandes provincias Entonces también Hay que buscar Mecanismos Para controlar Las personas Que son insaciables Y que aprovechan Cualquier coyuntura Para hacerse más rico No todos Pero hay una gran parte Del empresariado Que Esos momentos De dificultades Para un país Pues lo aprovechan Para su beneficio Personal Por otro lado Ayer sale Bueno Ayer salió Una información Que yo quiero Compartir con ustedes Si ustedes no No la tienen Porque vamos a venir Con nuestro invitado A partir de la pausa Ayer salió Algo insólito Yo no sé Cómo mi gran amigo Rubén Maldonado Cayó en esa Dinámica De decir Que nadie Puede aspirar A lo interno De la fuerza Del pueblo Porque esa candidatura Está reservada Para el expresidente Leónel Fernández Hermano Usted lo que está diciendo Entonces Es que en ese partido No hay democracia Porque De eso se trata La democracia Permitida Usted puede poner Reglas Las reglamentos Por el que Reúna las condiciones Puede aspirar Independientemente Que sea el líder O no De un partido Porque un partido No es una empresa Privada Entonces Eso manda Una mala señal Al país Lo digo Porque Yo soy De los que creo Que tenemos que tener Una oposición fuerte Y esos mensajes No No le ganan Nada al partido Si le pueden retar En términos de imagen Entonces yo creo Que ahí como que Se le fue el gatillo A nuestro gran amigo No sabía Que Félix Bautista Aspiraba Pero es una decisión De él Si él quiere Pidar la presidencia Y él reúne Las condiciones Como ciudadano Y como Miembro del partido De la fuerza Del pueblo Nadie le puede impedir A él Que lance Sus aspiraciones Ese es su derecho Ese es su derecho Independientemente De los resultados Ese es su derecho Entonces Vamos a ver En que va A quedar Eso Pienso que el presidente Fernández Que es un hombre Que ha demostrado Que es un demócrata No le va a hacer Mucho caso A esa posición Del ex jefe De campaña De la fuerza Del pueblo Señores Vamos a hacer Nuestra primera Pausa Y cuando retornemos Venimos con nuestro Invitado de hoy En IDOPRIL Velamos porque los derechos De seguridad laboral De los trabajadores Sean respetados a través De la ley 397-19 Beneficiando así A más de 2 millones De empleados En el sector Público y privado IDOPRIL Salud y seguridad laboral Responsabilidad de todos Para más información Accede a nuestro portal web www.idopril.gov.do La historia del derecho Cobra vida El Archivo General De la Nación Te invita a la onceava Feria del Libro De Historia Dominicana Con el tema La Historia Del Derecho Dominicano En esta ocasión Dedicada a Wenceslao Veja Desde el 14 Al 18 De octubre A partir de las 9 De la mañana Hasta las 7 De la noche Sumérgete en una rica Experiencia de textos Que exploran la evolución De nuestro sistema legal Desde las primeras Leyes coloniales Hasta los códigos modernos Que rigen nuestra nación Participa en conferencias Paneles Charlas Talleres Visitas guiadas Y mucho más No te pierdas La Feria del Libro De Historia Dominicana Con el tema La Historia Del Derecho Dominicano Del 14 Al 18 De octubre En las instalaciones Del Archivo General De la Nación Te esperamos Para celebrar juntos Nuestra historia Cada taza Trae con ella El sabor De los mejores deseos Deseos que se van Multiplicando Durante el día Y nos salen Hasta en la taza Esa taza Que nos transmite Con su aroma Y sabor La buena onda Que nos mueve Siempre con una sonrisa Y que llevamos Con nosotros En todo momento Por eso es que A cada taza De café Santo Domingo Siempre le sale Ese sabor A lo mejor De lo nuestro Hemos dado tantos pasos Hemos hecho sueños realidad En cada esquina de esta tierra En cada esquina de esta bella tierra La solidaridad es nuestro aliento Tendiendo la mano Construyendo nuestros sueños Es que los dominicanos Siempre le damos Y van reservas Ponemos el corazón En el crecimiento De nuestra gente Comprometidos en todo momento Y ocasión En ser el banco De todos los dominicanos El Ministerio de Obras Públicas Y Comunicaciones Ejecuta más de 200 proyectos En 22 provincias del país A un costo superior A los 19 mil billones de pesos Con fondos Con fondos del Banco Interamericano De Desarrollo Y que se llevan a cabo A través de la unidad Ejecutora De proyectos financiados Con recursos externos Cerca de dos mil kilómetros De construcción De carreteras Rehabilitación De caminos vecinales Y mantenimiento vial Han tenido lugar Mediante esta vía En la gestión Del ministro Del ITNE Ascensión Ministerio de Obras Públicas Y Comunicaciones Cercano a la gente ¿Tú sabes cuál es El helado rica de la vida? ¿Tú ver ahora mismo? Es disfrutar de todito Lo que cocinas Hasta con los ojos Y cuando lo echas Sale todo del empaque Para que aproveches Hasta el último granito ¡Guau! ¡Qué grano! ¡Se acabó la blandadera! He podido resolver rápido Tus comidas Porque esta cajita Está hecha Para que tú inventes En la cocina Sin complicaciones Es tan seguro Que hasta los chiquitos Podrán ayudar Y para rematar Viene con más producto Menos líquido Y mantiene ese saborcito único Que solo rica sabe dar Haz fácil tu cocina Con sus nuevos productos de maíz Garbanzos y habichuelas En Tetra Pak Búscalos en tu punto de venta Más cercano Porque la vida es rica Y ahora La cocina también Última tecnología En ahorro de energía Comodidad y belleza Mejor distribución Y mayor capacidad 18 pies Side by side Sistema de enfriamiento Multi Airflow Para mantener tus alimentos Más frescos Durante mayor tiempo Tecnomaster En estos 58 años Hemos sido el impulso Que mueve el comercio Favoreciendo la inversión extranjera Y brindando oportunidades Para nuestra gente Hemos sembrado la semilla Que nos permite cosechar Y exportar nuestra alegría Y sonrisas Propias de lo hecho En RD 58 años siendo el apoyo incondicional De las industrias Forjadores del comercio E impulsadores de la MIPIMES Somos el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES Y estamos junto a ti Y ahora El bateador se prepara Con dos años Hola Hola Me habla el señor González Le llamamos Porque usted es un cliente preferencial Y queremos ofrecerle nuestra tarjeta La cual tiene infinitos beneficios Entre ellos descuentos Salones de belleza Farmacias Y acumula puntos para viajar Incluso a la luna Hay mejores formas De evitar llamadas no deseadas A través de la aplicación De ProUsuario Ahora puedes solicitar Que te excluyan De los listados de marketing De las entidades financieras Descarga la app En Google Play Y App Store Solo tiene que indicarme Donde le enviamos El plástico de su tarjeta No me diga La energía del presente Y del futuro La generamos juntos Energías que mueven los sueños Y el progreso de la gente Cuidar del planeta Proteger el hábitat Y los recursos naturales Es fundamental Por eso Aceleramos el cambio Hacia energías nobles y limpias En beneficio del país Nuestros colaboradores Impulsan la transformación De las energías Y ser reconocidos Como una de las mejores empresas Para trabajar Nos llena de orgullo AES Dominicana Acelerando el futuro De la energía Juntos Si de algo sabe Las abejas Es de flores Hay de todo tipo Y para todos los momentos Lo importante No es solo su color Tamaño O forma Sino Lo que hace sentir Cada una Y para esos sentimientos Trabajan Igual que el Banco Central Que trabaja Para hacer florecer La economía Y que sientas estabilidad Para ese sentimiento De crecimiento Y desarrollo Para que la primavera Llegue a todos los sectores Y los planes de muchos Den grandes frutos Banco Central De la República Dominicana Trabajando por una estabilidad Que se siente Gracias por continuar con nosotros Bueno, como decíamos Antes de la pausa Con nosotros Está Rolando Roa Él es Encargado De fiscalización Del Ministerio De Obras Públicas Con él vamos a estar Hablando De las obras Que tiene Obra Pública En ejecución En proyectos Pero sobre todo Bienvenido al programa A Rolando Muchas gracias César Gracias por la oportunidad Vamos a empezar Rolando En un tema Que yo sé Que le interesa A muchísima gente A nuestro público Porque la gran mayoría De los ciudadanos Pues utilizan Esa vía Que es el 9 Que recientemente Se acaba De aperturar Pues los carriles Adicionales Aunque la obra Todavía no Está terminada Porque yo vi la maqueta Y faltan algunas cosas Pero explícanos Porque Han salido Algunas crónicas En la prensa De que Siguen Los Los tapones Hay gente Que no Entendieron Que es lo que Está pasando Y como es Que obra pública Realmente Cuál es la intención Del proyecto Bueno Gracias nuevamente Es importante Destacar Que el sábado Pasado En un recorrido Que hizo El señor ministro Con miembros De la prensa Nacional Por toda La autopista Duarte Mostrando Los avances De las obras Hicimos una parada En el kilómetro Nueve Donde el primer El señor Ministro Anunció La apertura De los carriles Adicionales Que se están Adicionando Al kilómetro Nueve Que son Estamos pasando De una Intersección Con ocho Carriles A una intersección Con catorce carriles Sin embargo A pesar de que Ha salido Información De que La obra Está Y no fue Inaugurada Lo que se realizó Fue una apertura Dado que es Muy cuesta arriba Tener esos carriles Ya pavimentados Y mantener Bloqueado En la circulación A través de ella Pero se fue Muy enfático Y ayer también Lo aclaró Nuestro viceministro Roberto Herrera En que los trabajos Aún no han sido Finalizados Hay una importante Cantidad de trabajos Por concluir Algunos relacionados Con embellecimiento Y ornato Pero otros Con construcción De muros Separadores Muros New Jersey Que son los que Van a canalizar El tráfico Correctamente Que van a permitir Que los seis Carriles centrales Sean Completamente Expresos Tres en cada Dirección Sin embargo Ahí lo estamos Viendo Esos seis Esos seis Serán expresos Expresos No debe de ser No es verdad Porque la gente Aquí quiere Entrar en los Espresos Y salir de una vez Eso no es posible Son expresos Precisamente para gente Que van Larga distancia Y que necesitan Pues tener La vía Abierta Correctamente O sea Cualquier vehículo Que Circulando En dirección Este Oeste Venga por el elevado De las nuñas De Cáceres Se va a conectar Muy rápidamente Al elevado De Carrefour Sin tener Ninguna Interferencia Y aparte de eso Están los Restantes Ocho carriles Cuatro En cada dirección Para el tráfico local Tráfico de carga Y tráfico Transporte público Y todos esos temas De manejo local O sea que Es importante Enfatizar Esa En su pregunta En el sentido De que Con la culminación De los trabajos La fluidez En el tráfico Va a ser mucho mayor Que en este momento Entonces Ahí falta El puente Porque viene Un puente El puente Pedatonal Se va a desmontar El viejo que está Correctamente Faltan los muros New Jersey Pienso que falta El desalojo De los goberneros Que están frente Ahí al metro Justamente En la mañana De hoy Hemos realizado El desalojo De los que están Frente a la isleta Central De la parada Del metro Para readecuar Toda esa zona De ahí Y además Vamos a Reubicar O a compensar Y desalojar Los que están En el centro De la isleta Que son Los que Que es Donde va a estar La base Del nuevo Puente Pedatonal Si Bueno Hacerle un llamado Porque la verdad Que ahí hay un caos En torno A A los motoconchistas Porque todo el que sale Bueno todo Pero una parte De los que salen Del metro Pues toman Un motoconcho Y la verdad Es que el intran Debe ir a regular Esa parada Eso ahí Es un caos Yo pasé los otros días Me imagino Que cuando se terminen Los trabajos del nuevo Pues se va a ampliar Va a ser Más fácil Porque van a haber Áreas verdes Que va a pasar Con esas áreas verdes Que ahora mismo Tienen sindicatos Tomadas Que tienen guaguas Ahí tiradas Y paradas Que no están Autorizadas Lamentablemente Son amigos nuestros Pero esa parada No están autorizadas Hay un plan Para movilizar La parada Del Cibao De la empresa Conatra Yo estoy hablando Del lado Donde está el metro Ahí hay áreas verdes Correcto Que la tomaron Sindicatos La tomó Y ahí tiene Sus guaguas Muchas veces Tienen un taller Ahí para reparar Guaguas Pero eso es área verde Eso es área Del ayuntamiento Todas esas áreas También van a ser Recuperadas Esas empresas Que están operando Ahí Serán movilizadas Y con relación A El problema Es que toman Un espacio público Y después quieren Que lo compensen Y le den cuarto Pero usted ha comprado Esa tierra Pero eso son De las cosas Que aquí Hay que meterse A sindicalitas Yo no entiendo Eso Correctamente Con relación Al tema Del entaponamiento César Es importante Destacar Que hay Varios factores Que pueden producir Entaponamiento Uno de esos Es la forma En que el transporte Público Aborda A los pasajeros Con frecuencia Ocupando Más de un carril También Si se acumula Tráfico En la intersección Siguiente Porque Por cualquier Circunstancia Es natural Que ese tráfico Se desplace Hasta la intersección Del 9 Pero En general Lo que se espera Es Que salvo En horas picos Que naturalmente Puede haber Algún nivel De encogestionamiento Durante Durante El resto Del día El tráfico A través De la intersección Va a ser Totalmente Tiene que Tiene que haber Mejorado Porque Con carriles Adicionales Además Cuando estaba La empresa Trabajando ahí Pues también Había ciertas Dificultades Entonces El que viene Por ejemplo En La Luperón Pero viene Este Oeste Que va a tomar Ahí Por donde está Conatra Va a tomar Para ir Hacia el Sibao Vamos a decir Va a tener Entonces Que irse local Hasta cruzar Manos Guayabo La avenida De Manos Guayabo Y entrar Otra vez Al expreso No Podría integrarse Más allá Del cuartel Del kilómetro 9 Podría integrarse Al expreso Ah Es decir El muro El muro Nada más va a estar Hasta la Aproximación En las proximidades Del cuartel Del policía Por la bomba de gasolina Exactamente Si Y entonces Ya podrá Hacer integración Antes del elevado De Carrefour Ah Perfecto Entonces Para cuando Porque Lo que tu decías Ahorita Es cierto La gente Entendió Que se había inaugurado Esa obra Y no No es así Además Esa obra También viene Acompañada De la marginal Que está haciendo El metro Que eso Cuando se termine Esa marginal También Le va a dar Le va a adicionar Carriles Claro Del lado Vamos a decir Del lado Sur Correcto De la autopista Le va a agregar Varios carriles Más No sé si tu trajiste La fílmica Ya Con Con Abierta Con los carriles Ya aperturados Porque ahí están Los carriles Cerrados Todavía Pero naturalmente Ahí uno ve El flujo vehicular Inmediatamente Se abran Esos carriles Tienen que mejorar La circulación Obligatoriamente Aún Los medios Que han sido críticos Con la apertura Reconocen Mejorías Importantes Ya Sin haberse Concluido Y sin haberse Colocado Los muros Separadores Que son los que Van a dar Garantía De que el tráfico Se ha conducido En la forma En que está Conseguido Entonces Abajo Del túnel Que es la Luperón También fue ampliado Un carril En ambos lados Ya eso También Se aperturó No Todavía Estamos trabajando En la terminación Del puente central Los muros Pantalla Para embellecer La parte baja Y la colocación De los muros New Jersey Esa parte Nosotros entendemos Que estará Habilitada En los próximos 30 días O sea Los 6 carriles En la Luperón Que también Eso es un embudo Que se formaba O todavía se forma En el paso a desnivel Y con relación A la culminación General de los trabajos Nosotros estamos Ahora mismo Trabajando el cronograma Pero La fecha tope Que nos hemos puesto Como tope Es el enero 2025 Para tenerlo Totalmente concluido Y hermoseado Pero a veces La gente No No Hay que ser ingeniero Para entender La La magnitud De lo que se ha hecho Ahí Porque ahí Porque ahí se desbarató Se desbarató Un puente Prácticamente Y hubo que construir Otro al lado Para poder ampliar Hubo que desbarató Un puente Y construir otro Pero en una Explícanos A lo que no Entendemos mucho La materia Lo difícil Porque por eso Por esas razones Ha durado más Esa obra Que no era Que era fácil Tampoco Hacer esa intervención Si Los primeros grandes Obtáculos Que nosotros Enfrentamos En la construcción Del proyecto Fueron las Interferencias Eléctricas Por ahí Pasaban Importantes Torres De alta Tensión De la empresa Ete Que fue Necesario Movilizar Para poder Dar paso A los Carriles De ampliación Aparte De eso La El trabajo Inicial Fue construir Dos puentes Exteriores A los dos puentes Que existían En la vida Y conducir El tráfico Por esos dos puentes Y demoler Los puentes Interiores Para luego Formar un Tableo Único Con los 14 carriles Y Mucha gente No notó En los últimos 45 días Que esos dos Puentes centrales Fueron desmantelados Y construido El nuevo Si la doña Me llamó Porque pasó Por ahí Preocupada Porque vio Que se estaba Ahí Yo le dije No Que lo están Demoliendo Eso Eso fue Realizado Con Con el tráfico Abierto Si Nunca se Detuvo Y con técnicas Super modernas De corte De la estructura De hormigón Con Hilo De diamante Y Se Con una Se removía Se cortaba En bloques Manejables Por una Una grúa De una Importante Envergadura Y esos bloques Se retiraban Horas Nocturnas Y Se movilizaban Hacia el sitio De demolición Sí Porque nosotros Los ciudadanos Nada más Vemos la obra Ya O la apreciamos La obra Cuando ya está Terminada Pero los detalles No 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 Lo manejamos Que son obras Sumamente Complicadas Rolando Hay otra obra Que también Va a tener Ciertas Dificultades Por lo que tú decías Aquí es el problema El agueducto Que es El elevado Cerca de aquí De pintura Que Ya Está en ejecución Pero que ahí también Hay que Mover Unas tuberías Que Que pasan Por ahí Sobre todo Por debajo del túnel De la Luperón ¿Cómo van Esos trabajos? Avanzamos Muy Correctamente Estamos En tiempo Según el cronograma Que está Pautado Para que Para febrero 2026 Estén Completadas Las tres obras La readecuación Del distribuidor De la autopista 6 de noviembre Que está En su fase final Hemos agregado Giros ahí Que permiten Que ese Distribuidor Funcione Con mucho mayor Eficiencia Ya estamos Trabajando En las Fundaciones Del paso A desnivel De la Avenida Isabel Aguilar Con Prolongación 27 de febrero En este momento Tenemos El 35 O 40% De los Pilotes Que van a ser La fundación De los muros De la trinchera Y Estamos Trabajando Ahora mismo En coordinación Con la CAS El Ministerio De Defensa Y El Ayuntamiento Del Distrito Nacional Para iniciar Las intervenciones En el túnel De la Plaza De la Bandera Que va A lo largo De la Avenida Pero Estamos Avanzando Yo pasé Por ahí La verdad Que por lo menos Los giros Está bastante Avanzado Ya Y noté Algo Ustedes Tomaron Algunas Decisiones Para agilizar El tránsito Que abre Masaje El tránsito Sin tener El túnel Nada más Con esa Medida Que ustedes Que ustedes Tomaron Para poder Trabajar Veo Que a veces Vengo Por la Prolongación 27 Y cruzo La Isabela Aguiar Porque El problema Del país Fue que Lamentablemente Los que hicieron El diseño De esta ciudad Pensaron En el momento No pensaron A largo plazo Porque como tú Haces una avenida Como la Isabela Aguiar Quizás para ese momento No es la Era una avenida Inaceptable Pero hacia el futuro Se sabía que eso Iba a colapsar Porque no la hicieron Igual que la Luperón Si se hubiese hecho Una avenida Igual que la Luperón En la Isabela Aguiar Hoy no tuviésemos Esos problemas Entonces Lamentablemente Aquí hay que corregir La mala planificación Que se hizo En el pasado Correctamente Tal como usted Menciona Hemos trabajado Todo un plan De organización Para el manejo De las paradas De autobuses Que funcionan En la intersección De la Isabela Aguiar Utilizando las calles Internas De la zona industrial Y todo manejado Con los sindicatos Y los operadores De transporte Que manejan Las rutas del sur Y hemos tenido Una excelente experiencia Sobre todo En esa dirección Que usted menciona Viniendo desde La prolongación Hasta integrarnos Con la 27 de febrero Ya nos quedan Tres minutos Rolando Vamos a una obra Que yo sé Que mucha gente La está esperando Su inauguración Es la Cinco Invalación De Baní ¿Para cuándo Está la Cinco Invalación O estará La Cinco Invalación Lista? Bueno Será un poco Atrevido De mi parte Decirlo Pero Yo entiendo Que esa es una obra Que el presidente Va a estar inaugurando En febrero 2025 En este momento Las estructuras De puente Están Todas iniciadas Hay 15 Iniciadas De 16 Y se trabaja A un ritmo Frenético Se avanza En la colocación De la Capeta De la primera capa De hormigón asfáltico La estación De peaje También está En pleno Desarrollo Y Entiendo Que es una fecha Que es segura Que va a estar Funcionando ya La Cinco Invalación De Baní Es posible Que para fin de año Como el tráfico Se incrementa Tanto en fin de año Es posible Que una importante Longitud De la obra Sea puesta En servicio Para las Las festividades De Navidad Tiene año nuevo Si porque la verdad Es que Entrar a la Baní Tú que eres del sur Entrar a la Baní Para salir a la A la carretera Ya que sigue Hacia Asua Y más adelante Es difícil Es difícil Porque es una callecita Entonces hay camiones Hay autobuses A veces Yo pienso Que la gente No quiere ir al sur Precisamente Por esos inconvenientes Asua Va a venir Digo Baní Va a venir A conectarse Con Asua Y realmente Va a ser todo Un éxito Para el turismo Del sur Por último Ya que nos quedan Un par de minutos Nos quedan un minuto La ampliación De la autopista Duarte Ya llegó Hasta La 7S Más o menos Por ahí Veo que sigue Hasta Abonado ¿Para cuándo Tú crees Que eso estará listo? Bueno Las obras Que están Y los retornos Que ya están listos Sí, hay varios retornos Aproximadamente 7 retornos Ya listos Para operar Y la parte Que está Bajo contrato En la Duarte Porque la Duarte Como mencionaba El ministro El pasado sábado Es una obra Que un proyecto Que duró Mucho tiempo Sin invertírsele Los recursos Que demandaba Y los recursos Que están Lo que está Bajo contrato En este momento También se espera Que esté finalizado Para mediados Del próximo año Bueno Rolando Solamente nos reta Darle Ante la gracia Ahí está Esa es la entrada De Santiago Pero ya hay Varios retornos Que se han construido Y la obra Sigue avanzando Es una obra De gran envergadura Y que nosotros Vamos a tener La posibilidad Los ciudadanos De disfrutar De lo que vamos Al Cibao Señores Gracias por haber Estado con nosotros Buen provecho Y nos vemos mañana A partir de la una De la tarde En su programa La Hora de Consuelo